Hoy cocinaremos sin huevo estas deliciosas rosquillas o roscos Una receta súper sencilla ¡Vamos allá! En un bol amplio, tamiza 500 gramos de harina de trigo de todo uso Añade 100 gramos de azúcar blanco 1 cucharadita de postre de azúcar avainillado 2 cucharaditas de postre de levadura química, también llamado polvo de hornear Y la ralladura de la piel de una naranja Mezcla los ingredientes y a continuación añade 250 ml de bebida de avellana 125 ml de aceite de girasol Una pizca de sal Y unas gotas de esencia de anís a tu gusto Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea Como puedes ver, esta masa es bastante elástica y poco pegajosa Ahora ya puedes empezar a formar las rosquillas Ponte harina en las manos para trabajar Te voy a enseñar dos formas de hacerlas La primera es haciendo una bolita y luego le haces un agujero en medio Y vas estirando con cuidado la masa hasta conseguir la rosquilla Y la otra forma, que es la que más me gusta a mí porque queda más bonita Es ir frotando el trocito de masa hasta alargarlo y luego unir los bordes Y aquí puedes ver la diferencia entre ambas Pon aceite a calentar a máxima potencia Usa una sartén honda con suficiente aceite Y cuando esté caliente, vete echando las rosquillas Procura no echar muchas a la vez porque como tienen levadura van a crecer Ahora toca esperar a que se doren Así que es un buen momento para suscribirte a mi canal Y aprovechar para ojear más recetas sin huevo Cuando ya estén listas, sácalas y ponlas sobre un papel de cocina Para que absorba el aceite Y así continúa hasta terminar con todas las rosquillas Te recomiendo echar azúcar blanco cuando estén templadas Porque le da un toque muy especial Y este es el resultado En casa no duran ni un día ¿Y tú? ¿Te animas a hacerlas? ¡Gracias! ¡Gracias!